¡Mirad! ¡Dios! ¡Hay una cocina! ¡Hay una cocina super nueva, ultra épica! ¡What the fuck! ¡Hola! Bienvenidos absolutamente a todo el mundo a un nuevo vídeo. La verdad es que la situación está bastante, pero bastante crítica. No bastante, muy crítica. Muy crítica porque literalmente estamos en medio del jodido bosque. No tenemos ni idea de dónde estamos. Tenemos árboles gigantescos y además tenemos a Ari que está super mega, ultra cabreada y tiene un montrazo de frío abrazado a un jodido árbol. Se cree que el árbol es marco o algo. ¡Uff! ¡Callaros la boca, tío, que te escucho! Básicamente lo que está pasando realmente es que ayer Papá Noel le envió un vídeo a Ari diciendo que no podía ser la novia de su hijo Marco. Entonces Ari está super mega mal porque tiene cero esperanzas de que, claro, de que Marco acabe saliendo con ella. Y encima nosotros no tenemos ni idea de dónde podemos encontrar a Papá Noel para hablar con él porque no sabemos dónde está su pueblo. No, ni su pueblo ni la civilización, la verdad. Mirad, estamos aquí en medio del bosque. Marta me ha traído aquí y yo tengo frío. ¡Que alguien nos ayude! ¡Ayuda! 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 Que el pueblo de Papá Noel tendrá que estar, yo que sé, en medio del bosque. Claro, como que aquí no hay mil bosques, vamos a encontrar el primer bosque, a Papá Noel, ¿no? ¡Lo vamos a encontrar! ¡Sí que lo vamos a encontrar, Marta! ¡Sí que lo encontraremos! Y aunque lo encontremos Ari, Papá Noel no te dejas salir con Marco así que... Bueno, tú tampoco es que tengas vida propia, por eso te metes en la de los demás. ¡Uff! Pero qué vida propia, ni qué vida propia, si estoy aquí por ti para encontrar a Marco. ¡Entímate, quejas! No te callas. Sí, me callo, pero bueno, yo simplemente doy consejos. ¡Que lo vamos a encontrar! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! Esos no son consejos. Además, te crees que te quiere todo el mundo, pero no te quiere nadie. Y Nacar, por favor, estás dando muchas venas, así que te puedes largar ya, si es por mí esto. ¡Dios! Porque no hace falta tu opinión. Lo que le acaba de decir a Nacar. ¡Ari! ¡Lo vamos a encontrar! ¿Tú estás segura de que ha sido muy buena idea decirle absolutamente todas las cosas a Nacar? Porque es que literalmente... ¡Que se pierda en el bosque, a ver cómo acaba! ¡Ari, tranquilo! Porque literalmente, porque si no, después ¿qué? ¡Después nos encontraremos a Nacar! ¡Después nos encontraremos a Nacar muerto! Yo sé que le decía, ¿verdad? Yo sé que le decía... ¡Nacar! ¡Nacar, no te vayas, bro! ¡No, no, vete, vete! No, en serio, eso es una pirata. Nacar, 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 no, 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 Nacar, no se puede ir. Nacar, 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 porfa, no te vayas, no te vayas. Estamos en medio de un bosque, tenemos que estar todos juntos. Nacar, por favor, no te vayas, tío, no te vayas, porfa. No te vayas, Nacar, no te vayas. Para, 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 por favor. ¿Qué quieres? Segunda vez que Ari me dice eso. No. No lo voy a consentir, me vuelvo a España. Nacar, ¿cómo te vas a volver a España si estamos perdidos en medio del maldito bosque? Me da igual, ya llegaré, ya llegaré. ¿Pero qué vas a llegar? Si por la noche... Ostia, la ley se ha caído. Ari, va, levántate. Cállate, Nacar, que si nos perdemos, te necesitamos en el bosque para comerte. Y me va a hacer. Vale, Nacar, 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 en serio, ven aquí, ven aquí. ¡Nacar, tienes que comer! No, en realidad tienes razón. Es un tío grande, eh, o sea, tenemos varios, pero que varios días de comida, eh. Yo me pido sus piernas. Tú si quieres las manos. Y después nos quemeremos. Su cabeza. Y su cerebro. Ari, por favor, pidele perdón a Nacar porque realmente lo necesitamos, ¿sabes? Pues es verdad, la verdad es que da un poco de pena. Bueno, va, que le voy a pedir perdón. Que está muy enfadado, en plan. Vale, he tenido idea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está pensando, ¿y si Papá Noel no está en su casa, sino que como el día 25 es Navidad, estará en la fábrica de los elfos ayudándole a hacer los regalos. En realidad tiene sentido, ¿eh, Ari? Claro, debe estar ahí poniendo orden a los elfos. Piensa que él es el que lo dirige todo. Pues también puede ser verdad. Claro, claro que sí. Pues está con los elfos, con Marco, él haciendo regalos, empaquetando, también haciendo juguetes, y también estará en mis regalos, ¡sí! A ver, no os quiero quitar la ilusión, pero recordaros que ahorita estamos en medio de un bosque que cuando se haga de noche estará a menos 25 grados y no sabemos dónde está la maldita fábrica de los elfos. ¿Qué? El lume desconocido me ha mandado unas coordenadas. ¿Qué? ¿De qué? ¿Cómo que unas coordenadas? Unas coordenadas. A ver, hermano, esto está en medio del bosque y no aparece nada en el Google Maps. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque aquí los bosques son mágicos y los árboles nos escuchan. ¿Qué digas, Ari? ¿Cómo van a escuchar los árboles? Hola, árbol, ¿me escuchas? ¿Puedes tener una conversación conmigo o qué? ¿Y por qué tú justo estabas diciendo no sabemos dónde está y va a mandar el mensaje? ¿Y si nos está escuchando algún elfo? ¿Qué vamos a ver? ¡Elfos! ¡Elfos! Los elfos tienen que ser super mega ultra pequeños. ¡Elfos! No se deben poder ni ver prácticamente. Tienen que ser super mega pequeños. Bueno, a lo mejor son de la medida de Ari más o menos, ¿no? Ari, una pregunta. Si vamos a la fábrica de los elfos, ¿no crees que será un poco raro que literalmente tres humanos literal gigantescos vayan a la maldita fábrica? ¡Que no es por favor! ¡Ven a papá noel y veremos a los elfos y diría a Marco! Ari, lo entiendo, pero claro, la cosa es que ¿cómo nos vamos a colar en la maldita fábrica donde hacen todos los regalos si los elfos a lo mejor son así y nosotros somos cuatro veces más grandes? ¡Ay, Ari! Tendremos que ir a la maldita fábrica de los elfos que están cuatro malditas horas literalmente de aquí, Nacar. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Bien! Pues nada, creo que el GPS marcaba justamente por ahí, así que nos espera un largo camino, así que emprendamos nuestra aventura. ¡Vamos! 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 Pero antes de seguir andando, ¡Tenemos nueva colección de ropa disponible! ¡Ya está total, pero que totalmente disponible esta auténtica locura! ¡No es que fijaros! ¡Estas camisetas me encantan! ¡Esta, por ejemplo, la morada de yo y Max es espectacular! Tenemos también justamente la del regalo de Max con un bastón de caramelo súper, súper épica. ¿Y la roja? ¡Oh! ¡La roja también es espectacular! Este diseño me parece una barbaridad de yo abrazando a Max. Sí, a mí ese diseño me encanta, es que me gustan todas. Y uno de mis favoritos es Arta con los malditos regalos, me parece espectacular, espectacular, espectacular. Es Arta Noel. Y aparte justamente tenemos los gorros con pompones diferentes, justamente rojo, azul súper chulo. Todos llevan Arta por detrás y el logo de Viva al Máximo por delante. ¡Esta personalmente a mí me encanta! ¡Wow! ¡Esta verde yo con los regalos me flepa! ¡Y esta rosita es que me encanta yo con Max abrazadísimo! ¡Y la morada ya ni os digo, o sea, es preciosa! ¡Wow! ¡La verde, Dios! ¡Qué color más chulo! ¡Dios! Arta Papá Noel con los regalos, con las estrellitas, aquí hay un maldito balón de fútbol súper mega, ultra chulo todo y mirad, hay más colores. Y ya está disponible en artamoda.com, ya sabéis, en la primera línea de la descripción y corriendo, porque literalmente yo creo que esto se va a agotar súper, porque es súper ultra mega rápido y literalmente no vais a poder conseguir uno. Podéis comprarlo, pedir solo a vuestros padres, que está en la primera línea de descripción, que son envíos 24 horas, literalmente la pedís hoy y mañana o pasado la traéis en vuestra casa. Y lo mejor de todo es que esto también solo podéis pedir a Papá Noel espectaculares estas camisetas, o también a los Reyes Magos, que Papá Noel viene el día 24 y aún estáis a tiempo de cambiar o añadir este pedazo de regalo a vuestra carta a Papá Noel. De hecho, yo quiero ver a Papá Noel hoy porque le quiero enseñar la camiseta de Arta Roja, justamente con el Papá Noel que me encanta. A ver cómo reacciona él, ¿sabéis? Y también se la podéis pedir en la carta de los Reyes Magos, así que yo no digo absolutamente nada. Ya tenéis toda la primera línea de descripción y nosotros, como siempre, creo que tenemos que seguir andando. Arta, tío, por favor, que es que has dicho que sería poco tiempo y mira, estamos tardando un montón de tiempo, tío, y yo quiero pedirnos salir a Marco y para que ahora... Pero Ari, ¿ya sabes qué? Es que literalmente la coordenada estaba en medio del maldito bosque. Pero coordenada ni coordenada, tío, tenemos frío, tío. Ya, ¿y qué hago? ¿Y yo qué hago? Yo qué sé, tío, pues infórmate bien, tío, nos vamos a morir congelados, tío. ¿Y yo qué hago? Literalmente... ¡Has hecho poco tiempo! No sé, a mí me ponía que había dos horas caminando. Yo qué sé, llevamos casi cuatro, se ha hecho de noche ya, ¿y qué hacemos? Dos horas, es poco. Pues yo qué sé, es tu marco, es tu cosa, ¿sabes? Tenemos dos opciones, o volvemos para atrás o seguimos caminando. A ver, yo sigo caminando, pero... No, no, volvemos para atrás, vamos a atrasar y... ¡No, Nacar, no! Es mejor ir para atrás, recorrer eso, volver y estar calentitos, a morir de frío en el maldito bosque. No, tú piensa que si hemos venido en cuatro horas, vamos a tardar cuatro horas. Entonces, voy a tardar cuatro horas volviendo. No, cuatro horas porque gracias al listo de harta hemos dado más vueltas que un reloj. Eh, tampoco te pases, ¿eh? ¿Y qué hago yo? Yo qué sé, tío, pero yo... Eh, que el digo que te estoy protegiendo, tú te quejas. Mira, si yo no te quisiera, si yo no te quisiera, no te protegería. ¡Sálele consigo, que ya me voy! ¡Y yo solo me estoy quejando! ¡Ari, Ari, sigue el camino y ya está! ¡Que no, que no! ¡No, no me voy a quedar así! ¡Has hecho la culpa! ¡Ari, que sigas hasta Nacar y punto, pregunta! Sí, siga Nacar y ya está, sigamos caminando, tío. Tío, que tenemos que ser un maldito equipo, tío, no estar aquí peleándonos. ¡Venga, tirar, chavales, tirar, tirar para allá porque la verdad es que ya me estáis empezando a cabrear. ¿Nacar, están bien? Venga, tirar para allá, banda, tirar para allá que ya me estáis empezando a cabrear. ¡Joder, casi me caigo, me caigo en Dios! ¡Qué fría, tío! ¡Qué fría! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué, qué?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Viste luces ahí?! ¡Sí! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Correr! ¡Correr nuestra salvación! ¡Nuestra maldita salvación! ¡Correr, correr, correr! ¡Hay luces, hay luces moradas! ¡Chicos, hay luces de casas! ¡Serán los elfos! ¡Por fin! ¡Ay, somos con que jones! ¡Diamólico, diamólico! ¡Correr, corre, Ari! ¡Correr, Ari! ¡Hala! ¡Nacar! ¡Ay! ¿Pero por qué tiene tantas luces? ¡No, no, 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 no! ¡Es para elfos! ¡Ay, no! ¡Cómo, cómo, 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 cómo! O sea, deben ser las casas de los elfos. ¡Sí, porque mira, son pequeñitas! ¡Son muy pequeñitas! ¡Son muy pequeñitas las casas! ¡Vais a ver ahora! ¡Wow! ¡Y wow! ¡Estoy flipando! ¡Lololololololololololololololololololololololololololololo! ¡Estoy flipando! ¡Hola, hombre! ¡Cuidado, Ari! ¡Cuidado, Ari! ¡Corre, Ari! ¡Dónde la mano! ¡Corre! ¡No puedo subir! ¡Está muy cansado! ¡Pilla, pilla! ¡Pilla la mano! ¡Corre, Nacar! ¡No, pero no te caigas! ¡No, amigo mío! ¡No! ¡Ulo! 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 Te ha gustado, ay dios Mira, y cada elfo resulta que tiene un maldito trineo justamente ahí Eh, ¿y si le robamos un maldito trineo a un elfo? Buah, a lo mejor se enfada Oh, 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 oh Literalmente acabo de coger un maldito trineo Y que maldito maldito Corre, corre, a ver si sale el elfo tú A ver si va a salir el elfo o elfo Corre, corre, corre Chicos, 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 chicos Literalmente, ¿no? Aquí es que podríamos vivir tú y yo Correa, que se mueve el elfo No, 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 no Literalmente, estoy agotando maldito trineo Por las malditas casas de los elfos Y cada elfo también tiene un mini árbol Dios mío, que épico Tienes mucho frío Vale, creo que acabo de ver una cosa Que nos vendría bastante, pero que bastante bien Y mirad, justamente ahí está la maldita torre del elfo mayor Creo que esa es la torre del elfo número uno El que manda sobre absolutamente todos Pero creo que ahí no nos vamos a acercar Porque como nos vea un elfo Porque supongo que ahí es donde básicamente estará toda la concentración de los elfos Se harán las reuniones, absolutamente todo Porque es el elfo jefe Pues como nos pillan ahí, literalmente la hemos cagado Por el maldito 13, el 14 A lo mejor, cuanto menos es el número Es decir, cuanto, por ejemplo El elfo 5 es el que manda un poquito menos Después el 4 manda más Después el 3 manda un poco más El 2 más, el 1 Mira, Arta, 39 y el 40 Oye, de verdad, estoy súper emocionada En plan, los regalos de la fábrica En la fábrica, tío No me imagino cómo sería O sea, cómo sería la fábrica En plan, yo siempre desde pequeña Quiero ver cómo se fabrican los regalos Y cómo son los elfos Y los elfos de la fábrica Mira, estoy súper emocionada O sea, es que literalmente estamos en el polo de los elfos O sea, en cada tono de las cosas que hacen los elfos O sea, vamos a intentar colarnos en la maldita fábrica Donde ellos hacen los malditos regalos Es que sería espectacular O sea, literalmente Fijaros, qué auténtica locura A ver, Aria, Aria Que está reventado los muñecos de nieve Corre, corre Vamos a buscar Corre, corre Ari, ¿qué haces? ¿Qué haces? Dios mío, qué cara Seguro que ese elfos era el típico tonto ¿Pero te parece bonita hacerlas o no? El elfos, ¿la has destruido los muñecos de nieve? Es que... No, ¿qué pena de qué? Seguro que ese es el que todo tenía manía En plan, que se ha subido los muñecos Así que parecerían derretidos Delante de su casa En plan, nadie Bueno, se supone que este es el pueblo donde básicamente ellos viven, ¿vale? Sus casas y tal Hace un frío ¡Qué pena! Y nos tenemos que ir justamente hacia la otra parte Seguramente del pueblo Para encontrar la maldita fábrica Vámonos Vámonos Ari, literalmente estamos en la maldita terrazo del maldito elfo Lo siento, señor elfo 68 Lo siento, señor elfo 68 Y mira Aquí en los primeros pone básicamente el nombre del elfo No sé Un poco raro, ¿no? Para que veáis que 100% es el maldito pueblo de los elfos Fijaros cómo son las luces Las farolas, mirad Literalmente, Nacar, eres prácticamente más alto O sea, Ari, literalmente Uy, uy, Ari Ari te la vas a cargar Ari te la vas a cargar Ari, los elfos se van a empagar de verdad, ¿eh? Se van a empagar de verdad Corre, no, no, no La está liando demasiado La está liando demasiado, Ari Por, 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 por Voy a robarle todo el oro Ari, cálmate Que la verdad es que la estás liando demasiado Vamos a calmarnos, ¿eh? Ari, por favor Calma y calma Por favor, cálmate Porque literalmente los elfos nos van a matar Y fijaros que este literalmente sería el parque de los elfos O sea, tienen una maldita barrera súper mega pequeñita O sea, para que veáis Ari, por tal lado Literalmente es que la barrera es súper, súper pequeñita No te cargues el maldito palo de los elfos Que ya verás tú Que van a salir absolutamente todos los elfos Vale, bien, Ari Tú y yo no hemos estado aquí Simplemente nos vamos tranquilamente Para, Ari Lo estás liando demasiado En el pueblo de los elfos No pasa nada Me cago en la batería Les van a matar todos los elfos, Ari No hemos estado aquí en nuestra vida Vamos, Ari Vamos, Ari Acabamos de llegar a la plaza de los elfos Tiene un árbol súper, pero que súper, súper, súper Venga Ultra grande Con un buen plazo de luzes ¡Ari, ari, ari! ¡Ole, ari! Casi me he estado contra el maldito árbol ¿Sabes qué haces? ¡Tiña! Que no paras de liarla No paras de liarla O sea, me da absolutamente igual Absolutamente igual A ver, toma ¡Mirad! Tiene básicamente todas las banderas de todo ¿Qué es? ¿Cuál es esta bandera? Sí, la bandera general de África Tiene aquí justamente la de Portugal La de Turquía O sea, supongo que estos son los idiomas Que saben hablar los elfos O sea, todos estos idiomas saben hablar ¡Ole, a mirar esta auténtica locura! O sea, literalmente Si cruzamos esta línea, Ari Vamos a pasar al círculo ártico, Ari Oye, ¿y eso qué es? Pues básicamente, Ari Este es el maldito punto de la Tierra Que es el más frío Por lo cual, vamos a saltar, ¿eh? De la mano ¡Tres, dos, uno! ¡Polar! ¡Yuhuu! ¡Estamos! ¡Estamos haciendo maldito círculo ¡Polar ártico! ¡Ay, mira esta auténtica locura! ¡Yaaaa! ¡Dios, mira este muñeco de nieve! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Es un muñeco gigante de nieve! O sea, mirad cómo somos nosotros Y mirad cómo es el maldito muñeco de nieve Aquí hay un montonazo de árboles Con un montonazo de colores Es que es súper, todo súper navideño Aquí supongo que tendrán las tiendas O los talleres de los elfos ¿No, Ari? Pues, a ver, es que no me está mejor esto Pero es que solo Lo que sé es que Por aquí está la fábrica de los elfos Tiene que estar por aquí O sea, si estoy ultra mega 100% seguro De que estará por algún lado Porque la verdad es que si no No tiene mucho sentido Que hayamos venido aquí, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Polar! 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 Para las zonas de juegos Para los malditos elfos Pero bueno, nosotros no vamos a ir A lo pequeño, ¿no, Ari? ¡Vamos a tirarnos por el tobogán! A ver ¿Te tiras tu primero o yo? ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Máximo! ¡Suscribíenos al canal! ¡Hostias, mi culo! ¡Hostias, mi culo! ¡Oh! ¡Oh! Estoy sintiendo como que Una cosita de hielo Se me ha metido por Bueno, ya sabéis por dónde Literalmente ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mirad la señal que acabamos de encontrar! ¡La fábrica de malditos elfos, Ari! ¡Literalmente! ¡Literalmente! ¡O sea! ¡What! ¡Literalmente, mi amor! ¡Qué auténtica locura! ¡La maldita fábrica de los elfos, Ari! ¡Esta no, por qué! ¡Vamos! ¡Hay que tirar! ¡Hay que tirar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arta, te retó a tirarte por esta comida! ¡Uy! ¡Súper, pero que súper empinada! ¿Por eso? ¿Por qué súper empinada? Vale, literalmente, Ari no para de liarla A ver, Arta, pero es con cuidado Te voy a tirar, pero con cuidado, ¿eh? Precaución, que eso sea muy empinado ¡Va, Nacar, tírale fuerte, va! ¡Calmaos, calmaos! Literal, como me reviente algo, Ari, será culpa tuya, ¿eh? ¡Culpa tuya, eh, Ari! ¡Nacar, Nacar, Nacar, tírale muy fuerte en plan! Sí, 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 le voy a tirar muy fuerte Eso que te esperaba ¿Qué hacéis? Nada, nada Voy a grabarme yo también con el móvil, por si acaso No, es que no es lo único, tío, es que por favor Todo el mundo ahora mismo se suscriba que es total, pero que totalmente gratis Las locuras que estamos haciendo ahora mismo son impresionantes No olvides que artamoda.com está En la primera línea de descripción, pero eso no A Papá Noel, los reyes magos, en la carta Para que os regalen estos pedazos de gorros Hay de un montonazo, pero de un montonazo de colores Y encima hemos sacado la nueva colección Que se agota súper, porque es súper rápido Así que ¡Dale! ¡Vamos! Vale, vale Esto es una pirada, esto es una pirada, esto es una pirada Esto es una maldita pirada ¡Adiós, Nacar! ¡Adiós, Nacar! ¡Oh! ¡Oh, mi jodo! ¡Oh! 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 ¡Dios, se ha caído! ¡Ariani, fichuano! ¿Harta de estar bien? ¡Joder, chaval! ¿Estás bien? ¡Pues he rodado por la puta colina! ¡Tú, que me he reventado el codo a muerte, te lo juro! Casi acabo de perder la puta vida aquí, chaval O sea, estoy seguro de que mi codo está sangrando o algo, os lo prometo Pero bueno, me da absolutamente igual porque acabo de ver una colina aún más empinada ¡Ariani, fichuano! Es que Arta está loco O sea, esto desde ahora, en plan Mirad cómo está empinado esto ¡Dios! ¡Arta, vigila, por favor! ¡Vigila, vigila, vigila! Me da absolutamente lo mismo Hacerme una cuenta para atrás, por favor ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Dios, dios, 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 dios! Literalmente, soy el youtuber más loco del mundo ¡Mira, a ver! Yo, la nieve, me da como... ¡Vigila, maldita! ¡Máximo! Está loquísimo, en plan, está muy loco No sé a dónde estamos entrando Pero como que nos estamos adentrando en un sitio súper extraño Y muy mágico porque hay un montón de árboles de Navidad Hay ahí más árboles Es súper chulo porque todo estaba un poco apagado Y de repente es como que se ha encendido todo Sí, 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 sí ¡Dios! ¡Mira, mira, mira cuánto todo! Sí, sí, hay un montón de árboles, Ari Creo que podemos estar llegando a básicamente donde los elfos, ¿eh? Y donde está Marco O sea, porque literalmente es que no hay absolutamente nadie, ¿no? No hemos dado ninguna maldita ni un elfo, nada La cosa es que aquí se hace de noche muy pronto En plan, se ve ahí una hora o dos de día Sí, literalmente aquí el sol no lo ve nunca O sea, papá, no, él debe estar más blanco que, vamos Claro, esa es la cosa ¡Hola! ¡Qué chulada! O sea, literalmente son motitos súper mega ultra pequeñitas Para los elfos Literalmente, Ari, te estás... Literalmente, mirar cómo es la moto y mirar cómo soy yo O sea, es una moto de genana Súper, pero que es súper pequeña, ¿saben? La cosa es que tenemos que ver si hay alguien Chicos, 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 chicos Ahí lo pone, ahí lo pone, ahí lo pone ¡Máximo Squat! ¡Elf! ¡Elf Hat Academy! ¡Dios! Debe ser la fábrica ¡Una academia de elfos! ¡Una academia de elfos! O sea, literalmente es la fábrica Donde básicamente los elfos Hacen aquí los regalos ahí ¡Dios! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y esto se supone que es como el camino, ¿no? ¡Oh, no! Pero básicamente está un poco cerrado, ¿no? Pero, Ari, la verdad es que tú y yo Ya sabemos lo que vamos a hacer Así que métete por debajo Vale, claro Como los elfos ahora mismo no están activos Porque es la noche Y no sé si estarán trabajando o no estarán trabajando Porque, claro, no hemos visto ninguno Queda poco para el día de Navidad A lo mejor están trabajando Pues vamos a centrarnos a ver qué es lo que hay Vamos a colarnos poco a poco Me vas a pensar en el marco por fin Después de todo lo que le ha dicho Papá Noel Que literalmente no quería que tú fueses su novia Sí, pero la cosa es que a mí me da igual lo que diga Papá Noel En plan, a ese nivel de liades ha llegado Ari O sea, que le da absolutamente todo igual Mira, mira Yo no tengo liades El camino, ¿eh? O sea, es un camino súper, pero que es súper mega Ultra largo a la fábrica de los elfos Ari, ¿tú crees que Marco, si tú le pides salir ahora mismo Te va a decir que sí? Sí, yo creo que sí ¿Segura? Sí ¿Segura? ¿Y qué va a reaccionar Papá Noel? Papá Noel no se va a enterar Yo personalmente no entiendo mucho cosa, ¿eh? Yo no entiendo nada Yo creo que los elfos están trabajando Nos estamos colando Y va a pasar algo muy feo Bueno, pero es que no hay nadie, ¿eh? Sí, 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 vamos, vamos, Ari Este es el camino Básicamente Ya han sacado tantos árboles ¡No, sí, tío! Los habrán plantado para el día de la Navidad Un montón de nieve, Ari Vale, vale Acabas de romper un árbol Te lo juro que iba a hacer así para que se moviera Por ahí, tú sigue moviéndote Te sigue moviéndote porque como nos pille literalmente Un elfos colándonos en su maldita fábrica No, no No me lo puedo llegar a creer No, no Esta es la fábrica, tío Pero piensa una cosa harta Hola, esto es la fábrica, tú Esto debe ser gigante por dentro Pero debe tener un montón de plantas, tío Hola Pero estáis locos Literalmente nos vamos a colar en la fábrica de los elfos Sí, claro Vale ¿Estáis preparados y estáis totalmente seguros de que vamos a... Yo no, yo no Ari, ¿tú estás preparada para literalmente pedirle salida a Marco? Ari está súper emocionada Yo no, yo no quiero entrar Yo lo siento muchísimo Marta, pon la cámara en la mirilla Por favor, espialo Vamos a ver lo que hay Mirad Dios, hay una cocina Hay una cocina súper de baúl, ultra épica ¿Tú estás preparada? What the fuck Es súper, Talk popular Súper rara ¿Qué estoy buscando tus regalos de que tu Paki? Están moviendo malditos regalos ¿Qué es para mí? Aries, este amist Sí, tenés un maldito regalo Tietilo cabelito de la meta ¿Qué tío que estoy esperando? Ari, te imaginas que tú Y esto permite que tu Funko De cualquiera que esté viendo este video de la Maximo Squad Espectacular que fuera vuestro maldito regalo Sigue, sigue espiando ¡Le está poniendo un lazo! ¡Le está poniendo otro! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo quedará! ¡No se vayan! ¡Que se está yendo! ¡No, no, no se vayan! ¡No, no, no se vayan! ¡No, no! Se ha ido, se acaba de ir Se acaba de ir, chicos A lo mejor se ha ido a la maldita fabrica A poner el regalo justamente ahí Puede ser, podría ser O a lo mejor le va a poner el trineo ¿Y si no vuelve? Y Marco y Papá Noel, Jope, a mí me hacía mucha ilusión Y quería quedar con ellos en la fábrica y verlo todo Ya, pero Ari, ¿qué podemos hacer por ti? ¡Jope! Vale, que no pasa absolutamente nada Que ya veremos a Papá y a Noela y a Marco absolutamente otro día o lo que sea, ¿sabes, Ari? ¡Arta, arta, arta! ¡No! ¿Qué es eso? Es una carta de Marco ¡Hablamos de Marco y de Papá Noel y justo aparece esto! No me lo puedo llegar a hacer ¿Qué es esto? ¡Mirad! Aquí pone Marco, este es Marco, este niño es Marco, Ari, este es su padre, Papá Noel Pero aquí hay una chica ¿Y esta chica? Oye, como sea su novio A ver, que pone la primera carta Porque hay que me mande una postal así, esto raro, tío, con Marco Y aquí una chica Ari, yo no voy a ver absolutamente nada Léelo tú Soy Marco y... ¡No! ¡What the fuck! ¡No! 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 ¡No!